El volcán mexicano Colima registró hoy nuevas erupciones y las cenizas llegaron a alcanzar casi dos millas de altura. El coloso se halla en la frontera entre los estados de Colima y Jalisco y su creciente actividad llevó a que las autoridades decretaran alerta amarilla. Miles de residentes del área fueron advertidos de que deben tenerlo todo listo para una posible evacuación.